La economía que vive el país en la actualidad ha hecho que muchos jóvenes migren al país vecino para mejorar la calidad de vida. Bueno, como tal, la Oficina Municipal de Asuntos de Migración no tiene cifras concretas, pero sí hay un estimado aproximado. Si estamos hablando de un 100% de personas que se van a los Estados Unidos, un 50% es de jóvenes y un 5% de niños. Hoy en día el padrón migratorio ha cambiado notablemente en los últimos años y este sector de la población, las mujeres, los jóvenes, los niños, se han incorporado al fenómeno migratorio. Una actividad que anteriormente era exclusiva de los señores, de los varones, pero que hoy en día, tanto las mujeres como los menores, se incorporan a esta acción de migrar en busca de mejores oportunidades. En el 2011, un 25% de los jóvenes que terminaron su licenciatura migraron por una mejor oportunidad. De 15 a 22 años es la edad promedio para buscar el sueño americano. Bueno, hoy en día nosotros tenemos información, una base de datos de albergues, de organizaciones no gubernamentales que se encuentran en la frontera, de algunos grupos, como son los grupos BETA del Instituto Nacional de Migración, que pueden prestar apoyo en la franja fronteriza, en situaciones en donde no hay información del paradero de estas personas. Nosotros podemos, a través de estos grupos, iniciar la búsqueda o pedir información. De igual manera, organismos como los DIF municipal, como la Cruz Roja, nos han apoyado mucho en la localización de personas. Las Secretaría de Relaciones Exteriores, en su oficina de protección consular, también se encargan de hacer la búsqueda de familiares que se encuentren extraviados. Desafortunadamente, en lo que va del año, en el municipio de Atlixco, han ocurrido siete defunciones de paisanos que han intentado cruzar la frontera, siete traslados de restos desde la Unión Americana y también en la franja fronteriza, situaciones muy, muy, muy lamentables, en donde se canalizan a través de la Coordinadora Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo al Migrante del Gobierno del Estado. La violencia que se vive en la frontera limita la posibilidad de poder realizar el sueño americano. Así lo mencionó José González Cruz, encargado de la Oficina de Migración del municipio. Bueno, en primer lugar, en tratar de disuadir la idea de migrar, de poderle brindar cierta actividad, cierta formación educativa para que puedan tener oportunidad de desarrollo en la región. Y enseguida, cuando ya es difícil quitarles de la cabeza el hecho de emigrar, pues tratar de aconsejar que hay puntos en la franja fronteriza a los que pueden acudir a solicitar ayuda, a solicitar apoyo y que constantemente tienen que estarse comunicando con sus familias para no perder el lugar de ubicación y en un momento dado poder hacer la búsqueda en esos lugares. Sin embargo, yo creo que la labor más importante es transmitirle información de que hoy en día el cruce fronterizo es muy peligroso. O sea, la situación que se vive de violencia en nuestras fronteras lo hace todavía más riesgoso y que en un menor es todavía mucho más grave. Por último comentó que se les debería de dar más oportunidades de trabajo a los jóvenes para que desistan de abandonar su país y a sus familias. Pues los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en la transmisión de esta información, de que verdaderamente si el motivo de emigrar es por conocer, por ir a buscar una aventura, pues no lo hagan, hoy en día es muy muy peligroso y en los Estados Unidos también las posibilidades de trabajo son mínimas. El sueño americano ha terminado, hoy se vive mejor con esfuerzo, luchando por supuesto en nuestras comunidades, pero que en Estados Unidos las leyes han cambiado, los trabajos que son cada vez más escasos y ese espíritu antimigrante que crece en la ciudad de repente también hace más difícil el poder tener éxito en los Estados Unidos. Entonces todas estas acciones deben tomarlas en cuenta y analizarlas. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Nayeli Martínez.